y muy buenas amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 temporada 2 capítulo número 5 si mi memoria no me falla disculpen el sonido no sé por qué se está dando si se supone que estoy en modo no interrumpir pero bueno a ver permítanme un momento ahí está chicos espero que ahora sí no haya ninguna interrupción y continuamos con el día o nivel número 12 de salvaje oeste planea planta el boomerang para comenzar ok vale se viene chicos atentos vamos 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 que está pasando vamos a la cámara rápida porque se está cargando ahí estamos se viene cámara rápida esto esto si se puede chicos si se puede vale 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 lo tenemos a eso chicos el que sigue el que sigue vale 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 vamos 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 vale 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 no nos vamos a dejar derrotar chicos eso uy dios mío santo vamos todos ataquen todos ataquen el de acá arriba va a necesitar ayuda porque es con cono en la cabeza Dios, Dios, Dios Vale, 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 vale Ok, yo creo que se va a hacer ahí, ¿vale? Vale, los de Kona hay que ayudarles Hay que ayudarles a los de Kona Corre, 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 ¿qué está pasando? Todos, 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 todos Dios, se lo va a comer, se lo va a comer Ay, justo a tiempo Vale, 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 vale Vale, todos aquí Todos aquí con el del cubo Vale, corre, 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 corre Todos, 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 todos Dios Vale, 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 ahí está Se viene, se viene No sé si los estoy colocando de la manera correcta Chicos, pero por lo menos necesito que me ayuden Corre, 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 corre El de abajo, el de abajo, el de abajo El de en medio, el de en medio, el de en medio Bueno, ni tan en medio Dios, Dios Cámara rápida, si no Esto no se apura Vale, lo tenemos Ahí estamos Ahí estamos Vale, todos son sencillitos Ahí arribita Vamos Ahí abajito Vamos aquí Y ahí está Dios Vale, atentos, atentos A lo que se viene Rápidamente, rápidamente Aquí abajo necesitan más ayuda Corre, 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 corre Dios Lo tenemos, chicos Conseguidísimo Hemos Desbloqueado a una plantita Y es Melonpulta ¿Vale? Siguiente nivel Ahora sí, chicos Estamos de regreso Y tremendo comercial, eh Tremendo comercial Vamos a elegir nuestras plantas predeterminadas Y efectivamente Me voy con esas, chicos No, 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 no No, 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 no Otra vez Reiniciamos Sí Y es que Por eso conseguimos en el nivel anterior A Melonpulta Ahora le toca a Melonpulta A ver si todavía me... Sí, sí, a fuerza Perdón, perdón, perdón Este, fuera Y se viene Melonpulta Que de hecho, inclusive Vamos a mejorarlo de una vez Vale, vale, vale Y vamos a por ellos, chicos Vale, vale, vale Cámara rápida Please Ahí vienen, ahí vienen Voy a poner este mejor Vale, 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 vale Y voy a poner la papapum Pero ahorita está chetadísima Y esta la vamos a ocupar Para otra situación Sale, chicos Vamos, vamos Sí se puede Sí se puede Se lo va a comer Se lo va a comer Otra aquí, por favor Vale, lo tenemos Dominadísimo Ahí estamos Y me voy por este Aquí te cito, aquí te cito, aquí te cito Este también, pero acá Vale, que se lo coma Voy a colocar ese allá Vale, chicos Pues se viene Atentos Atentos, atentos Ahora Vale Ahí quietecitos Nada más cuando se nos vengan Así como que todos Todos, todos Va Vale, se están viniendo todos Vale, 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 vale Se vienen Quieto, quieto, quieto Ahí, por favor Vale, quietecitos Vamos, quietecitos Uy, este Por favor Quieto Vamos, vamos, vamos Quietecito Eso La Melon Pulta va a ser entrada Quietos Quietos, quietos Quietos Ay, Diosito Santo Ay, Diosito Santo Allá arriba, allá arriba, allá arriba No puedo plantar Vale, vale Vienen todos Vienen todos Moneditas Eso Que se venga otro Otro Quietecitos Quietecitos Vale Vale, 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 vale Aprovechamos la chetadísima Eso Vale, quietos, quietos, quietos Ahí los tenemos Los tenemos Chicos Uy, ya está Así de fácil Y sencillo Chicos Vamos a dejar el episodio Hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden darle un super mega like Es completamente gratis En los comentarios Sugerencia Recomendaciones Los estaré leyendo Gracias a todos los suscriptores Por compartir Este Y todos los demás videos De este hermosísimo canal Recuerden también compartirlo En todas sus redes sociales Para que se sigan uniendo A esta gran familia Número 12 Y número 13 De niveles O días De salvaje oeste Y se sigue el número 14 Vale, chicos Ahora sí Sin más que agregar Y decir Nos vemos en el siguiente Gameplay Cuídense mucho amigos Chao, chao ¡Suscríbete al canal!